Y llegamos a Canchaño, capital de la puya de Reymondi Ay Santa Cruz de Mayo, cuantos recuerdos Vamos Erick Retis y esposa Nelly Robladillo Rodolfo Robladillo y esposa Juanita Soriano Y llegamos al barrio samaritano Con Marcelo Hurtado y esposa Anita Baldión e hijos José, Jenny, Karina, Estefany y nietos tonanteros Desde el cielo con cariño, su hijo el gato, la samaritana jauja toda la vida Para Charlton, Pariona, Camargo y el barrio samaritana Juan, los recuerdos de sus hijos, Valentina, Ivana y su linda madre Eucrochina, Camargo, Fernández Los saludos muy especiales para la linda estación tonantera La samaritana, barrio de recuerdos Así baila, Maggie Fierro Landa Delia, Pariona de León Y el doctor Erick Osorio Pariona Y el doctor Erick Osorio Pariona Y el doctor Erick Osorio Pariona Gracias por ver el video.